¿Pero quiénes son estos tres sujetos vinculados a proceso durante la madrugada? Florian Tudor, le hemos contado, es el presunto líder de la mafia rumana. Él dice que es un empresario de bien y que todo lo que dicen es falso. Esta mafia rumana es dedicada a clonar tarjetas bancarias. Lo hacen en vecinos turísticos en México. El otro señalado, Cosmin Adrián Nicolae, es presunto operador de Florian Tudor. Es socio empresario de Tudor. Se dedican a la colocación, corrijo, y mantenimiento de cajeros automáticos. Dicen que lo hacen de manera lícita. De hecho, en marzo del 2019, ambos fueron detenidos. Los detuvieron en Puerto Morelos, allá en Quintana Roo. Traían medio millón de pesos en efectivo y dos pistolas. Ellos dicen que les sembraron las pistolas los policías municipales y que el dinero era para pagar rayas de una construcción en un terreno. Alín Gabriel Estroe, es primo y también presunto operador de Florian Tudor. Fue detenido en el 2019 en Crayova, allá en Rumania, por crimen organizado e intento de homicidio. No sabemos cómo estar detenido allá. Ahora está vinculado a proceso aquí. Estuvo involucrado en el asesinato de Constantín Sorinel Marco en el año 2018, frente a la casa de Tudor en Cancún. Un hombre que fue socio de Tudor, pero que tras algunas diferencias dejó de trabajar con él, supuestamente tras amenazarlo de delatarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!